Una mujer de 30 años de nombre Lady Roble fue ejecutada en la finca La Soledad, sector de Paso Hondo, en Villa Sandiro Chontales, hasta donde llegó Ulises Arróliga en compañía de un sujeto desconocido y luego, aparentemente de una discusión, procedió supuestamente a quitarle la vida. Discutieron y que hallaron de que venía ella, parece, para la casa porque hallaron una ropa doblada, dicen, en la cama de ella y un cilindro que tenía que era mío allá, pues yo se lo había prestado y parece que con eso venía ella, pero ya no llegó a recoger sus cosas porque parece que ella se quería venir. Parece que ella se quería venir, parece, porque el lugar que le hicieron el hecho fue salir de la casa, ya agarrando camino para acá. El cuerpo de la infortunada mujer fue encontrado por los dueños de la finca. Procedió a darle aviso a los familiares, quienes reportaron el hecho, a las autoridades policiales de la localidad. La muchacha estaba sola y el marido y el compañero que andaba con él llegaron tomados. Esa es la versión que se da. Este femicidio ha generado preocupación entre los pobladores de Villas Andino, quienes están dispuestos a colaborar con las autoridades en la búsqueda y captura del sujeto que aún hace falta por ser detenido. Todos estamos preparados, ¿verdad? A mirar, si miramos a ese hombre, pues vamos a capturarlo nosotros como civiles. Y buscar con la comunidad cómo capturar a ese hombre porque pague su delito que debe. Durante el 2020 en Chontales se reporta el fallecimiento de cuatro mujeres y una niña de 11 años. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.